No, no más, no, no más, ya no más, ya no más, ya no quiero más, oh no No más guerras, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran Si tan solo entendieran A ver si pueden denme una explicación Del por qué hay tanto odio en su corazón ¿A qué se debe tanta explosión? Hoy murieron cientos y mañana quizás un millón ¿Qué derecho tienes tú pa' matar? No me respondas pues tu razón es infernal Tú dices que tu Dios te ha mandado a asesinar Y qué equivocado que estás horrendo será tu final Ya, ya envíame un poema con refuerzos Porque hay satánicos que hacen un esfuerzo Por atormentar una nueva mañana La bestia ha tomado forma humana No más guerras, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran Si tan solo entendieran Y se levantaran Nación contra nación Nadie podrá evitar La guerra en Babilón No les bastaba con tener todo el dinero Siguen invadiendo porque quieren el planeta entero Y es que no es mucho lo que quiero Disparen pa' otro lado Y no hacia el que camina por el buen sendero No, y es que imagino todo el miedo Que sintieron al enterarse que tu disparo fue certero Guerra violenta o guerra santa Es la misma estupidez Y se ve que suicidarse les encanta Lanzándose contra edificios Autosuicidándose y asesinando a gente por desquicio No, piénsalo tres veces antes de salir Ya no sabes hasta cuando te toca vivir Que no te toque encontrarte Con alguien envuelto en bombas siquiera matarte Y no más guerras, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran Si tan solo entendieran No más guerras, no más muertes inocentes en la tierra No más bombas y explosiones donde quieran No más de esas invasiones que adineran No más guerra, yo no quiero más, no, no, no más guerra Oh no, no, no más, no más guerra Oh no, no, yo quiero paz en la tierra Yo quiero, yo quiero paz Quiero paz en la tierra Yo quiero paz, que no haya más Que no haya no, no más guerras Oh no, no más guerras No, no más, no más guerras No, no más, no más guerras No, no más guerra No, no más guerras